Porque creemos que es siempre importante poder dialogar, poder escuchar y poder enmendar los caminos que se requieran. Creo que además a partir de algunas intervenciones que en el día de hoy hemos escuchado en este hemiciclo, como por ejemplo que aquí se ataca la educación particular subvencionada, yo creo que debemos tener mayor vocación de entendimiento que de enfrentamiento, como diría nuestro Cardenal Raúl Silva Enríquez. Al menos nosotros en nuestra bancada siempre hemos valorado, y fue parte de nuestra intervención cuando se puso en discusión este proyecto de ley, en que Chile históricamente y con este proyecto de ley se legitima una provisión y un régimen mixto de oferta pública y privada en educación. Y que era necesario a partir de las cifras y los datos regular fuertemente en que este esfuerzo que estaba haciendo la sociedad chilena de poder entregar mayores recursos a la educación, tuviésemos todos la certeza en que iba a ese propósito y no a otros. Las familias en Chile que han optado por la educación particular subvencionada con copago, hacen también un tremendo esfuerzo. Yo he conversado con familias que hoy se ven afectadas por las decisiones del sostenedor, en la región de Atacama, particularmente en la comuna de Copiapó. Muchas de ellas me han dicho, oiga, pero si hoy día parte de este establecimiento lo hicimos nosotros mismos. ¿Cuántas veces el centro de padres no contribuyó con actividades de beneficencia para hacer un gimnasio para nuestros hijos? Y hoy día todo eso va a ser parte de la valoración que pone el sostenedor. Yo en esta oportunidad no estoy aquí para ni defender ni atacar a los sostenedores. Lo que sí yo quiero señalar es mi preocupación respecto de las familias que en la ciudad de Copiapó hoy día no tienen una oferta pública frente a una decisión que los sostenedores han tomado. Pero de la misma forma quiero valorar, señor Presidente, la decisión de aquellos colegios particulares subvencionados en Atacama y en el resto del país que se han adecuado a la reforma educacional y a la ley de inclusión, que hoy día han permitido que las familias que iban a sus establecimientos educacionales y que tenían que desembolsar recursos a través del copago, no lo hagan y estudien sus hijos en esos mismos colegios de manera gratuita. Ese paisaje es el que nosotros queremos en el resto de los colegios, pero sabemos que tenemos una dificultad. Y yo creo que esta sesión, y por eso que hemos contribuido, porque nos ayuda lamentablemente a hacernos cargo y a hacernos frente a esta distorsión del proyecto de ley que ha existido desde sus inicios. Hay algunos sostenedores que les dicen, mire, es que hoy día si yo me transformo en una institución sin fines de lucro, me van a expropiar. Falso. El sostenedor sigue siendo. No solo dueño de su establecimiento, sino que además tiene toda la responsabilidad respecto de su proyecto educativo. Y por eso, Ministra, que es muy importante, y yo en eso quiero insistir, yo los invito a que vean y que revisen la ley, que aquí nadie se haga carne de la desesperación legítima de una familia que hoy día es notificada que va a pasar de un copago de 75 mil pesos a un copago de 250 o de 200 mil pesos. Esa es la realidad que estamos viviendo, al menos en la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama. Y yo quiero, y por eso insisto, yo no estoy aquí ni para defender ni para atacar a los sostenedores. Yo estoy aquí para clarificar también aspectos de este proyecto de ley a las familias. Mire, hoy día el Estado, con el esfuerzo de todos los chilenos, le entregan a los establecimientos educacionales por concepto de subvención, aquellos que se han acogido a la gratuidad, en promedio 106 mil pesos. 106. ¿Qué es lo que dice la ley? Si usted se transforma a una institución gratuita, sin fines de lucro, pero sin fines de lucro, ¿usted puede seguir cobrando un copago? Sí, puede seguir cobrando un copago. Si usted antes le cobraba 70 mil pesos a la familia y se transforma, va a recibir mayores recursos y la diferencia se la cobra la familia. O sea, ya no serían los 70, sino que serían 20 o 30 mil pesos. Eso es la ley. Aquí no estoy hablando de otra situación. Entonces, yo creo que en esto, Ministra, esta sesión ayuda para poner las cosas en su justa dimensión. Ha habido distorsión con intereses, ha habido distorsión de este proyecto de ley. Lo que nosotros siempre hemos querido establecer es que exista primero un compromiso con la educación, un compromiso con la tarea educativa, de públicos y de privados. Pero claramente, hoy día tenemos que hacernos cargo en territorios donde no hay oferta pública efectiva y también en territorios que, habiendo oferta pública, no es de la misma calidad que hoy día existe en la educación particular subvencionada. Y al menos nuestra propuesta es que, valorando lo que se ha hecho, reconociendo a cientos de sostenedores particulares subvencionados que han medirado y que le han permitido la gratuidad a muchos estudiantes, también tenemos que ser capaces de garantizar a las familias que hoy día están viviendo una situación de incertidumbre que mientras no tengamos oferta pública, no podemos implementar esta condición en esas regiones. He dicho, señor Presidente.